Estamos muy expectantes todos ante este proyecto, esta fiesta que surgió como un proyecto. Desde acá, bueno, se convocaron a todas las confiterías bailables, las cuales inmediatamente dijeron que sí se prendieron a esta idea y así surge esta fiesta del color, que bueno, que muchos se preguntarán de qué se trata esta fiesta del color. Justamente el mismo nombre lo dice, la idea es una fiesta donde se represente bien a la primavera y a los estudiantes y es la fiesta del color, bueno, esta es una fiesta que surgió en la India y se fue expandiendo por todo el resto del mundo y ya la tenemos en la Argentina, se hizo en Buenos Aires, se hizo en Córdoba y se llama del color porque se reparten polvos de color que se tiran al aire y bueno, los chicos bailan y se divierten y se pintan y bueno, y se convierte todo en una, viéndolo desde arriba, por ejemplo, es un panorama bellísimo, todo lleno de colores y a los chicos los entretiene mucho. Todo esto acompañado por los DJs que van a estar actuando esa tarde, recordemos que esto es el mismo 21 de septiembre en el Parque Lago Henry de la Rosa. Van a estar, va a haber tres DJs que los ponen también las confiterías y se cierra con una banda de cumbia que está hoy muy de moda, entre los chicos se llama La Gira Cumbia que bueno, eso es también gracias al aporte de las diferentes confiterías, el aporte económico que se decidió traer. Así que va a ser una tarde desde las 14 a las 18, 21 de septiembre, en el lago, una tarde de festejos llena de color. Para que todo el mundo se libre día del estudiante y día de la primavera. Exactamente, exactamente. Va a haber un buffet también que se van a expender, por supuesto, bebidas sin alcohol y alfajores, golosinas, cosas dulces que va a estar a cargo de ACADY. Ellos van a ser los beneficiarios de este buffet, o sea, es para ellos, ellos están haciendo un proyecto muy lindo de deportes para los chicos con capacidades diferentes, así que vimos... Están trabajando en la primera escuela de deporte adaptado en Marcos Juárez. Exactamente, y me pareció un proyecto muy bueno, el cual toda la ciudad tiene que apoyar y por eso fue que los convocamos para ver si querían hacerse cargo del buffet y es una ayuda importante para ellos. Así que también van a estar trabajando con nosotros y, por supuesto, con la contención lógica que hay que ofrecer desde la municipalidad. Justamente la idea surge hace muchos años que no se viene haciendo nada específicamente para los chicos en su día y la idea es evitar que se vayan unos al parque, otros a la plaza, otros al lago. Y ofrecerles un lugar de contención en la cual se pueden divertir, escuchar música, bailar y pasar una tarde como ellos se merecen. Sí, y libre de alcohol sobre todo porque el último día del amigo no fue lo mejor lo que ha ocurrido en Marcos Juárez, donde, bueno, estaban bastante desparramados los festejos. Exactamente, exactamente. Entonces la idea era justamente eso, tenerlos a todos ahí, que se diviertan, va a estar conducido por Cristian Pravizan. Así que va a haber sorteos también, la música va a estar a full. Así que... Una muy linda propuesta para todos. Exactamente. Y no solo para los jóvenes, para todos. Para todos, por supuesto, todos aquellos, por supuesto, la entrada es libre y gratuita, así que todos los que se quieran acercar lo pueden hacer. Esperamos por los comentarios tener un público masivo, así que... Y es una tarde para ellos, para los jóvenes, para que festejen su día. Así que estamos muy, muy expectantes, como te dije al principio de la nota. Para que este 21 de septiembre, lo único que resta es que nos acompañe el clima. Esperamos que sí, que así sea. Así que bueno, están todos invitados, no solamente la gente de Marcos Juárez, sino de la región también, ¿no? Por supuesto.